Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el canal Capital en la televisión pública de nuestra ciudad. Los saludamos a esta hora 8 y 30 de la noche en vivo y en directo. El 18 de agosto de 1989, durante una manifestación en la plaza pública de Soacha, fue asesinado el entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán, un magnicidio que conmocionó al país y que fue cometido por el cartel de Medellín al mando de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, y que contó con la participación de agentes del Estado y de paramilitares del Magdalena Medio. Su esposa, la periodista Gloria Pachón de Galán, que hoy nos acompaña aquí en Canal Capital, acaba de publicar este libro, llamado precisamente 18 de agosto, justo cuando se cumplen 30 años del asesinato del líder del nuevo liberalismo que iba a ser el presidente de la República en esa época. Este libro de la Editorial Planeta ya está a la venta en todas las librerías del país. Es la vida de Gloria y de Luis Carlos Galán, lo que ellos vivieron en la redacción del periódico El Tiempo, en los años 60, donde se conocieron, y lo que fue el país que ellos tuvieron que vivir. Un país muy convulsionado y sobre todo un país donde ellos sufrieron la remitida del narcotráfico. Este libro también cuenta todo el esfuerzo que ha hecho la familia Galán para saber toda la verdad de lo que ocurrió aquel viernes en la noche, en Soacha. Hoy, 30 años después, y lo dice en el prólogo Juan Manuel Galán, uno de los hijos de Luis Carlos Galán, este maldicidio se ha esclarecido en un 30%. Falta un 70% para evitar completamente la impunidad. Erika Fontalbo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos acompañan, que están hoy con nosotros en este Opina Bogotá. Y además de este libro, que sin lugar a dudas se va a convertir en un documento muy importante por la información, entre otras cosas, Jessy, de documentos inéditos, fotografías que el país no conoce. Este 21 de agosto se va a llevar a cabo un concierto sinfónico en el Movistar Arena, aquí en la ciudad de Bogotá. Va a ser un homenaje a la vida, a la memoria y al legado de Luis Carlos Galán. Son importantes artistas, van a estar allí como Yuri Buenaventura, Herencia de Timbiquí, Maía, Natalia Bedoya, César López y algo muy especial. También se van a poder conocer fotografías inéditas, testimonios de personas muy cercanas, no necesariamente de la familia de Luis Carlos Galán, de sus amigos, de personas que creyeron en él, que todavía siguen creyendo en él y que consideran que es de la mayor importancia que ese legado pueda ser compartido a las nuevas generaciones. Porque la figura de Luis Carlos Galán es muy amplia, no puede quedarse simplemente en un hombre que luchó contra el narcotráfico, no. Hay que extender todo lo que significó este hombre asesinado por la mafia del narcotráfico, que amaba la música clásica. Por eso también en ese concierto va a estar la nueva filarmonía y el coro de la Universidad Javeria. Gloria Bachón de Galán, un gusto que nos acompañe esta noche aquí en Canal Capital. Buenas noches. Muchas gracias, Decid, muchas gracias, Erika. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan en este momento. Estoy a su disposición. Bueno, en estos días me leí el libro, Gloria, y este libro es una biografía suya. Usted escribe en primera persona lo que ha sido su vida, cuenta las impresiones del país que tuvo que vivir, pero al mismo tiempo es un libro que entra rápidamente en la vida de Luis Carlos Galán porque es la vida también suya y de su familia. Quería preguntarle en primer lugar, ¿qué la motivó? ¿Qué la llevó a usted a escribir este libro? Bueno, este libro yo creo que lo empecé a escribir hace muchos años, pero no lo había continuado porque no había sentido la necesidad realmente de comunicar todo lo que ustedes pueden ver en el libro. Lo primero fue pensar y dar a conocer a los periodistas de hoy y a los jóvenes de hoy cómo fue la vida de los periodistas jóvenes de mi época, qué era lo que hacíamos, con quién nos compenetrábamos, cómo era nuestro trabajo, cómo eran los medios de comunicación en esa época. Entonces ese es más o menos un relato, aunque es muy corto el relato, no es un relato largo, porque el relato pues comienza realmente en el momento en que Luis Carlos Galán, Daniel Samper y Enrique Santos entran al periódico El Tiempo. Yo ya estaba trabajando desde hace varios años en el periódico, había pasado por todas las clases de periodismo que puede haber en un medio de comunicación y la llegada de estos tres jóvenes al periódico le dio un nuevo aire a la redacción y un nuevo aire también al periodismo. Era interesante porque se debía al interés que tenía Eduardo Santos, el expresidente Santos, en darle al periódico eso, una nueva extensión de su pensamiento y ellos tres, ellos tres indudablemente llenaban esos requisitos. Entonces esa presencia de ellos tres cambió, cambió completamente el tono que tenía el periódico. Ahora, en cuanto a la personalidad de los tres, pues eran personas completamente diferentes, se identificaban naturalmente por la edad y por sus intereses que tenía cada uno, porque Enrique Santos era una persona que ya se definía y ya luchaba por las ideas de izquierda, mientras Daniel era una persona seria, demasiado seria y demasiado convencional, diría yo. En cuanto a Luis Carlos, pues era una persona tan nueva y tan desconocida, por lo menos para mí era muy desconocido, porque si yo tenía, como muchos de mis amigos, noticia de lo que era y noción de lo que habían sido Daniel y Enrique. En cambio, con Luis Carlos no, era un muchacho que llegaba recién graduado de la universidad y había suscitado el interés y la curiosidad del doctor Santos, del presidente Santos, por su manera de ver las cosas, por su sentimiento liberal, de partido liberal, de ideas liberales. Y entonces, en un primer momento, el doctor Santos resolvió que le iba prácticamente a entregar el periódico. Entonces, yo creo que eso fue una circunstancia muy especial. Doña Gloria, ¿y a usted le llamó la atención en ese momento ese joven valor del periodismo, que prácticamente se queda con el periódico? En ese momento me llamó la atención, pero no por lo que ustedes se imaginan, ni por lo que piensa la gente. No, me llamó la atención porque era curioso ver a una persona tan joven y que tenía un aspecto casi como de universitario, la seriedad de las ideas y cómo era de trascendente cuando las expresaba. Entonces, eso sí me llamó la atención. Es que usted en el libro cuenta que en esa época Luis Carlos Galán tenía 23 años y que usted dice en el libro que le parecía que tenía un tono muy serio, casi trascendental, que no coincidía con su imagen de joven despreocupado. Es decir, era un rasgo que a usted le llamaba la atención de él. Pese a su edad, era una persona que asumía todo con una seriedad muy fuerte. Exacto. Entonces, realmente ese fue el atractivo que él tuvo para mucha gente cuando él llegó al periódico y especialmente para mí también. Entonces, de ahí en adelante, nosotros estuvimos trabajando en un proyecto muy interesante y que además lo promovió Alfonso Castellanos, que era temas y nombres en el tiempo. Era un sistema de presentarle al país los temas más importantes ya fueran internacionales, nacionales, de todo orden. Y había un grupo de periodistas que nos comprometrábamos con esos temas y de ahí, claro, surgió una amistad, pero era una amistad entre todos. Era una amistad que no iba más allá, pues, de la amistad, ¿no? Sí, pero ya entrando un poco, Erika, en esta cronología del libro de cuando se conocen en la redacción del tiempo, en los años 60, usted ve a un Luis Carlos Galán joven, pero muy serio en sus cosas, en sus planteamientos. Pues, él en un momento determinado, a través de su amiga Nora Parra, le empieza a enviar mensajes de que puede haber un interés de él hacia usted. Usted dice que es mayor que él, que no ve cómo podría haber una relación. Ahí, pero él le pide que sean novios. Y yo sí quisiera, doña Gloria, que nos relatara una anécdota, Erika, que trae el libro que mucha gente desconoce. Y es que usted se demora en darle la respuesta. Y el 20 de julio de 1969, cuando millones de personas en el mundo, incluido Colombia, veían la llegada del hombre a la luna frente a un televisor, usted en su casa con Luis Carlos Galán al lado, él le pedía que, por favor, le dijera si se iban a ser novios o si no. ¿Cómo fue esa anécdota? Bueno, exactamente como usted le está contando, y así fue la anécdota. Solo que la respuesta mía fue que había que darle tiempo al tiempo. No había que apresurarse en nada. Y esa fue la respuesta. La primera respuesta fue esa. Entonces, de ahí en adelante, pues, sucedieron muchas cosas. Pasó mucho tiempo. Hubo muchas circunstancias diferentes. Entonces, poco a poco, yo creo que eso se produjo finalmente, pero sin respuesta concreta. Así fue. Así fue, exacto. ¿Y qué la llevaba, doña Gloria, a asumir esa posición tan reticente frente al señor Galán? Porque hasta ese momento realmente yo nunca pensé que pudiera haber una relación sentimental con Luis Carlos. Sinceramente no lo pensé. Pero a medida que íbamos como identificándonos en algunos intereses que los dos teníamos. Entonces, las cosas... ¿Como por ejemplo? Sí, las cosas fueron cambiando. Como por ejemplo, bueno, primero que todo, las ideas políticas. Ese fue el motivo, yo creo que principal, original, de esa amistad. Y luego de ese final de la amistad, o sea, del matrimonio inclusive, fueron las ideas políticas. Pero también el ejercicio del periodismo, la manera como él lo ejercía, la manera como yo trabajaba. Y también, por ejemplo, nos gustaba mucho la literatura y nos identificábamos en algunos autores. Y entonces, pues, esa fue una cosa que fue progresando y que a medida que pasó el tiempo, pues, se convirtió en algo más, en algo mucho más intenso, como lo dijo el mismo Luis Carlos. Sí. Y luego ya Luis Carlos sale de la redacción del tiempo, se convierte en el ministro de educación más joven que ha tenido el país, con 26. ¿27 años? ¿26 o 27 años? Con 26 años. ¿26 y 27 ya cuando entró al ministerio? Y usted cuenta que en Luis Carlos Galán todo era prematuro, todo era precoz, por ejemplo, de alguna manera. Entró al tiempo a los 23 años, escribía editoriales, luego siendo un joven de 26 años fue ministro de educación, vivía Luis Carlos Galán cada día como si fuera el último, era un afán de... Tenía ganas de comerse la vida. De tener todo ya. Cierto, sí, tenía esa característica y probablemente esa personalidad de Luis Carlos era lo que atraía, ¿no? Era lo que le atraía a la gente, a la gente mayor, a los jóvenes, a los niños inclusive. Entonces, ese indudablemente era un atractivo de la personalidad de Luis Carlos. Pero al mismo tiempo, aunque él parecía siempre muy trascendental, sobre todo en los temas difíciles, era demasiado, demasiado trascendental. Pero también tenía un buen humor y tenía la manera de llegar a, por ejemplo, a la gente muy joven, muy joven, con toda clase de ideas, con toda clase de cuentos, de historias que él contaba inclusive de su vida, de su familia. Entonces, Luis Carlos era a la vez una persona muy trascendente y a la vez muy divertido según las circunstancias. ¿Y cómo iba construyendo, doña Gloria, sus posturas políticas que posteriormente lo definieron y lo convirtieron en un líder para todos los colombianos? Bueno, yo creo que lo primero es que sí, él tenía muy a fondo en su ser y en su vida las ideas liberales, pero tenía una interpretación de lo que debían ser las ideas liberales no igual y muy por encima de las que pudieran tener otros políticos. Entonces, yo creo que eso fue lo que lo impulsó fundamentalmente a él y lo convirtió en un hombre ultraliberal en todo sentido, inspirándose en los liberales antiguos, en los liberales de la primera época de Colombia, de Uribe Uribe, por ejemplo. Esa fue, digamos, su meta y esa fue su bandera. Eran las políticas, por ejemplo, de Uribe Uribe en su época. Y luego, para él, las ideas y la actitud de Carlos Lleras en el Estrepo también lo impulsaron muchísimo. Tanto es así que él promovió la candidatura presidencial de Carlos Lleras en el año 66. Entonces, yo creo que esa era la motivación que él tenía porque estaba convencido que las ideas liberales tenían la posibilidad de solucionar muchos problemas que tenía el país. Sí. En este recorrido por la vida de Luis Carlos Galán, cuando se cumplen este año 30 años de su asesinato, doña Gloria cuenta paso a paso cómo fue él construyendo su carrera. Luego termina él siendo embajador de Colombia ante el gobierno de Italia, en Roma. Y allí pasan unos años en Italia, en Roma. Usted cuenta en el libro que pudieron compartir mucho más la vida en pareja, la vida en familia con Juan Manuel. Nace allí Claudio, que es el segundo hijo. ¿Qué recuerda usted de esa época de Luis Carlos Galán en Italia? Bueno, esa época fue una época de tranquilidad total, pero también muy estimulante por todas las cosas que podíamos ver, que podíamos aprender, que podíamos sentir en Italia, no solamente en Roma, en todas las ciudades de Italia. Y Luis Carlos se apasionaba mucho por esos temas y por temas aún más complicados y más serios. Por ejemplo, uno de los temas de Italia que más le apasionaba era el sistema de infraestructura que tenía Italia. Entonces para él las vías de Italia, las carreteras de Italia fueron su inspiración para llegar a Colombia apenas terminara su mandato como embajador y proponerle a Colombia un sistema de vías y de infraestructura parecido al de Italia. Y estaba convencido que solo los italianos podían hacer eso, inclusive el tema de la vía al llano, que desde ese momento era un problema insoluble. Entonces el proyecto era llegar a poder proponer cómo se debía construir la vía al llano. O sea, si Luis Carlos Galán viviera hoy, se daría cuenta, Erika, que la vía al llano de los colombianos. También tenemos el tema de la corrupción, del clientelismo, de tantos otros asuntos que a Luis Carlos Galán le preocupaban. Realmente se habían convertido en unos elementos centrales de su liderazgo, de su batalla. ¿En qué momento él comienza a tomar esas banderas, esas banderas de la lucha contra la corrupción, contra el clientelismo, de intentar modernizar los partidos políticos, de darle como una dimensión distinta a la política en Colombia? Bueno, yo pienso, yo creo, y porque lo vivimos así, que desde el primer momento en que Luis Carlos se vinculó al Partido Liberal comenzó a encontrarle defectos. Comenzó a encontrar cuáles eran los problemas que estaban dentro del Partido Liberal y que eran muy difíciles de solucionar. Y el primero fue el clientelismo. Yo creo que Luis Carlos fue una de las primeras personas de que en Colombia no solamente lo descubrió y lo atacó, porque a lo largo de todo su ejercicio político, esa fue su máxima preocupación. Entonces, incluso cuando creó el nuevo liberalismo, es decir, el tema de la corrupción y el tema del clientelismo eran prioritarios para él, porque estaba convencido que un partido no podía servirle a Colombia como se veía a punta y solamente fundado en el clientelismo. Entonces, ese fue realmente uno de los temas que él no solamente estució, sino que atacó profundamente. Y eso dio lugar también a su separación del Partido Liberal Oficialista, porque él pensaba que había que crear un movimiento nuevo para asumir todas las responsabilidades que en ese momento el Partido Liberal no estaba asumiendo. Y yo creo que eso fue un motivo permanente de preocupación y de acción de Luis Carlos en la política. Sí, Luis Carlos Galán luego tiene varios intentos por llegar a la presidencia de la República. decide postular su nombre cuando resulta elegido presidente Belisario Betancourt. Sí. En esa primera incursión de él a la presidencia de la República, ¿cómo recuerda usted esa primera campaña de Galán a la presidencia? Bueno, esa primera campaña fue una campaña muy agradable, muy interesante, porque era muy positivo todo lo que estábamos viviendo y a pesar de que no era fácil y que las circunstancias tampoco eran las mejores, pero Luis Carlos asumió esa campaña con un entusiasmo que nos contagió a todos y realmente después de que se creó el nuevo liberalismo en 1979, en el 80, Luis Carlos ya como miembro del nuevo liberalismo, como director y jefe, llegó a Bogotá, llegó a Bogotá a través del Consejo, el Consejo de Bogotá. Entonces ese fue como un primer triunfo a pesar de que solo fueron elegidos dos concejales, él como principal y Patricio Samper como suplente. Pero ya en ese momento el nuevo liberalismo ya tomó fuerza y ya pudimos empezar a visitar todos los rincones de Colombia y Luis Carlos pensó que ya conocido el nuevo liberalismo podía aspirar a la presidencia de la República enfrentado pues al Partido Liberal Oficialista. Entonces esa fue una campaña muy interesante y culminó con el triunfo de Belisario Betancur, pero se puede decir que fue también el comienzo de la verdadera campaña y de la verdadera política de Luis Carlos para llegar a la presidencia algún día. ¿Y en qué momento también el narcotráfico se atraviesa en la vida de Luis Carlos Galán y se convierte en otra de sus banderas? Pues precisamente en la campaña del año 82, de la primera campaña para la presidencia, fue cuando apareció la imagen del narcotráfico personalizada pues en Pablo Escobar. Y hubo un episodio que fue un episodio inolvidable y muy duro, muy doloroso, que fue en una manifestación de Medellín, precisamente para la campaña de 1982, donde por primera vez apareció un grupo de personas que querían apoyar a Luis Carlos Galán y al nuevo liberalismo en la campaña de la presidencia. Pero se llegó a saber y se conoció que ese grupo de personas, en ese grupo de personas había un elemento, una persona que no era confiable y que probablemente se trataba de una persona vinculada al narcotráfico. Entonces, en esa manifestación, que fue realmente una manifestación histórica, precisamente por esa circunstancia, por primera vez se conoció quién era la persona que quería apoyar a Luis Carlos y que formaba parte de ese grupo de renovación liberal que se llamaba. ¿Y quién era esa persona? Esa persona era Pablo Escobar, que era candidato, el grupo de renovación liberal proponía a Pablo Escobar como miembro o como participando en la lista, en la lista que iban a presentar para las elecciones. Entonces, muchas veces ha habido confusión alrededor de lo que ocurrió en ese día, porque se dice o se decía mucho que Luis Carlos había expulsado a Pablo Escobar. No lo expulsó porque es que nunca lo recibió. Entonces, y en ese momento, lo curioso es que él rechazó el apoyo de ese grupo de personas dentro de las cuales había una persona que no inspiraba confianza y que además no declaraba el origen de su fortuna. ¿Alguien le había hablado de él o él lo logró identificar como doña Gloria? Sí, efectivamente sí, porque Iván Aruranda, que era el jefe de campaña de Antioquia, a él fue que le llegó el rumor de las personas que querían apoyar el nuevo liberalismo y la candidatura de Luis Carlos Galán a la presidencia. Entonces, él investigó y efectivamente se comprobó de quién se trataba y qué persona era esa. Entonces, Luis Carlos en esa manifestación hizo una declaración muy larga, muy complicada, que no todo el mundo la podía entender porque decía que no se podía aceptar el apoyo de ese grupo de personas por ese motivo, entonces, ni siquiera nombró, él nunca en esa manifestación mencionó el nombre de Pablo Escobar, sino que se dio, es decir, se entendió de quién se trataba y por qué razón no se aceptaba ese apoyo. Bueno, luego Luis Carlos Galán rechaza ser embajador en Inglaterra, que es un ofrecimiento que se le hace y decide seguir en el país, él siente que debe cumplir su función política en Colombia y llega a la campaña del año 89. Ya era un momento muy complejo en el país. Era ya un momento muy complejo, el país estaba amenazado por los carteles de la droga, el mexicano Pablo Escobar. Ya se habían producido magnicidios importantes. Sí, ya había habido magnicidios. Y se llega al año de 1989 y concretamente los meses de julio y agosto de 1989. ¿Qué recuerdos se le vienen a su mente, doña Gloria, de esa época de julio y agosto de 1989? Bueno, precisamente Luis Carlos regresó de Inglaterra a raíz de la muerte de Guillermo Cano, que fue uno de los golpes más duros que tuvo el país y que tuvimos nosotros también, por la amistad con él y por lo que él significaba, por lo que Guillermo Cano significaba. Entonces, por primera vez, a lo largo de toda esa carrera tan complicada, tan dura y tan difícil, Luis Carlos resolvió alejarse un poco y dijo que quería reflexionar, quería reflexionar sobre lo que tendría que hacer de ahí en adelante, sobre lo que vendría, y en fin, y sobre la perspectiva que se presentaba en ese momento. Entonces, resolvió aislarse y se fue unos meses a Oxford, donde fue a la vez alumno y profesor. Y bueno, en ese momento ocurrían todas las cosas que vivimos en Colombia mientras tanto, pero él no quiso ni alejarse ni quiso dejar el proyecto que tenía, de alguna manera, de llegar y de llegar a la presidencia en lo posible. Entonces, se regresó, pero antes el presidente Barco le ofreció la embajada en Londres, y Luis Carlos me comentó muchas veces que, si no fueran las circunstancias las que estábamos viviendo en ese momento, quizá lo habría aceptado, pero que él no podía dejar su responsabilidad con el país, porque siempre para Luis Carlos lo que su trabajo, lo que hizo día a día, era su responsabilidad con el país. Entonces, resolvió regresarse y se enfrentó a una situación la más difícil de todas, en realidad no solamente por el narcotráfico, por el paramilitarismo, por la situación, por la cantidad de muertos que hubo, de asesinatos en la Unión Patriótica, por ejemplo. Esa fue una tragedia que ocurrió simultáneamente con las otras tragedias del narcotráfico, etc. Entonces, la situación era muy difícil. Pero al mismo tiempo, en ese momento, lo que Luis Carlos pensó es que tenía que llegar a un acercamiento con el Partido Liberal, a pesar de todas las diferencias que había tenido y que aún tenía, pero pensaba que sólo así podría llegar a obtener lo que necesitaba y lo que creía para Colombia. Entonces, gracias a la posición y a la amistad con que lo acogió el presidente Barco, se pudo llegar a ese acercamiento y de esta manera llegaron a formar un grupo de personas muy influyentes en ese momento que estaban aceptando las condiciones que podían presentarse de parte, por ejemplo, de Luis Carlos Galán y también del gobierno del presidente Barco. Y entonces fue cuando se promovió el estudio de la reforma constitucional, que era fundamental tanto para el presidente Barco como para Luis Carlos. Y esa unión en el estudio de la reforma constitucional fue lo que llevó a la nueva constitución, a la constitución del 91. Entonces, realmente, entre los dos crearon esa posibilidad y así surgió la nueva constitución. Y esa candidatura de 1989, y llegamos al mes de cédica de agosto. Y quisiera que, doña Gloria, habláramos del 18 de agosto, de cómo fue ese día, desde que amaneció hasta que Luis Carlos debe ir a la manifestación en Soacha. ¿Cómo fue ese 18 de agosto? ¿Qué recuerda usted, doña Gloria? Bueno, habría que pensar un poquito en los antecedentes de ese día, que sí había muchas inquietudes y ya teníamos mucha preocupación, y él mismo Luis Carlos manifestaba preocupación por la situación. Había muchas amenazas, había muchas cosas inciertas, había cosas que no se conocían bien, pero sobre todo teníamos el problema de un nuevo jefe de escolta, que había sido nombrado pocos días antes, y ese jefe de escolta era una persona que nos inquietaba bastante por su manera agresiva, por la manera como trataba a los compañeros, por la preocupación que suscitaba entre todo el grupo de defensa de Luis Carlos. Entonces, por esa razón nosotros habíamos tenido una conversación con el general Maza Márquez para solicitarle y para decirle que nos preocupaba mucho la actitud de esta persona, que ellos lo habían nombrado precisamente para reforzar la escolta de Luis Carlos. Bueno, todo el mundo sabe que la respuesta que dio en ese momento el general Maza era que esta persona era una persona de toda su confianza. Sin embargo, desde ese momento y hasta el último día, esa persona nos causó mucha preocupación y mucha inquietud. El día del 18 de agosto, pues estaba esa circunstancia que nos preocupaba bastante, pero además de eso, muy temprano por la mañana nos habíamos enterado de la muerte del general Franklin Quintero, el coronel Franklin Quintero en Medellín, que era la persona que había evitado un atentado que preparaban para Luis Carlos en Medellín pocos días antes. El 4 de agosto. Exacto, el 4 de agosto. Entonces, ese día transcurrió con los preparativos para la manifestación de Soacha y Medellín Carlos se ocupaba primero de hablar con la familia del coronel Franklin Quintero, pues yo resolví reunirme con la gente de la campaña para saber exactamente cómo se estaba preparando y si todo estaba normal. Y allí, allí, esta persona llegó y nos sorprendió mucho a las pocas personas que estábamos allí la manera como estaba exagerando y hablando muy duro de la seguridad que iba a tener Luis Carlos esa noche en Soacha. Sí, usted cuenta que él entró como a esa sala y gritaba y les decía a ustedes, todo está tranquilo, todo está en orden, y a usted eso le generó dudas y sospechas. No, a mí me preocupó mucho esa actitud porque es que era una actitud un poco absurda y un poco fuera de lugar e inquietaba, inquietaba mucho. Como sobreactuada. Sí, sobreactuado totalmente, pero además dijo en ese momento todo lo que prepararon para esa noche, que estaba todo absolutamente asegurado y que además tenían pancartas que iban a mostrar el apoyo a Luis Carlos, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue una circunstancia muy complicada, pero esa no la supo Luis Carlos. Ese momento que vivimos nosotros con este señor ahí, el mismo día, Luis Carlos no lo supo. Con Jacobo Torregrosa, que era el jefe de escuelta. Exactamente, sí. Doña Gloria, ¿y usted que tenía esas inquietudes, esas preocupaciones, no se las expresó al doctor Luis Carlos? Claro que sí, claro que sí, pero además hubo otra circunstancia que fue muy complicada y era que era tanta la insistencia frente a la manera como Luis Carlos estaba actuando y la manera como se estaba exponiendo, que ya él se molestaba cuando la gente le insistía demasiado en que debía protegerse de otra manera, que no debía salir, que no debía acudir a ciertas reuniones. Él se molestaba y definitivamente lo que sí sabíamos y lo que veíamos era que sus determinaciones eran inflexibles y no había manera de que las cambiara, cuando estaba totalmente convencido. Sí, hay una anécdota que usted cuenta en el libro, no, no vamos a contar todo el libro, no vamos a chiviar el libro, ¿no, doña Gloria, que es periodista, sabe? No vamos a chiviar el libro, pero hay una anécdota. Pero un libro muy vendido, nunca sé. Así es, hay una parte en el libro donde usted cuenta que había una libreta donde Luis Carlos Galán tenía agendada su cita en Soacha. Soacha, siete de la noche, Soacha, pero le puso un interrogante en la agenda. Él no estaba seguro de ir a Soacha, ¿por qué es interrogante en esa agenda que usted años después descubrió, doña Gloria? Sí, ese es un detalle que muestra en cierta forma el temperamento de Luis Carlos que tenía la costumbre de anotar hasta el último detalle de las cosas que hacía cada día. Pero no solamente en las últimas épocas, sino durante muchos años. Él tenía una libreta distinta cada vez, cada año, cada momento, y allí estaba reflejada su vida. Esas libretas existen y en esas libretas está reflejado muchas de las actuaciones de Luis Carlos, muchos de los nombres de las personas que él apreciaba, de las personas que trabajaban con él, de las cosas que hacía cada día. En fin, era algo interesante de la personalidad de Luis Carlos que él anotaba absolutamente todo. Entonces, esa libreta de ese año, de 1989, la tenía totalmente completa con todos los detalles de la campaña, de lo que estaba haciendo y de lo que pensaba hacer, de sus propósitos. Ese día, efectivamente, y yo vi la agenda, era una agenda, pero la vi mucho tiempo después, él tenía un signo de interrogación en el momento en que estaba anunciando la manifestación de Soacha. Ahora, ¿por qué era la interrogación? Muchos motivos podría tener Luis Carlos para tener esa interrogación. Primero que todo, pues la duda, la duda de si debía ir o no debía ir, en vista de los peligros que existían. Pero, por otro lado, el compromiso con los activistas y con los dirigentes del partido, porque no solamente para él eso era fundamental, sino que los mismos dirigentes del partido, si Luis Carlos, consideraban que no podían lograr nada. Entonces, Luis Carlos nunca se pudo sustraer a algunas de las reuniones en las cuales se consideraba que él era indispensable. Y ese fue también un motivo por el cual él nunca suspendió muchas de las cosas que habría podido no atender. Pero él le dijo alguna vez a usted, doña Gloria, que tenía miedo, que se sentía amenazado, perseguido. Bueno, él nunca me dijo que tenía miedo, pero lo que me dijo un día, y que no me gustó y me molestó muchísimo, él me dijo un día que lo iban a matar, me dijo a mí me iban a matar. Entonces, es decir, la reacción mía, no puede tener una reacción realmente lógica, porque la reacción habría de ir a ser, pues, el único que lo puede evitar eres tú. Pero no se lo dije porque yo sabía que si yo le decía algo así parecido, pues no, no lo iba a aceptar. Sí, y de hecho usted cuenta en ello que a usted le molestaba que él se refiriera a la muerte. Antes de la muerte de Luis Carlos Galán, él tuvo un viaje a Venezuela. Fue recibido con todos los honores por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y él en las escalinatas del Palacio de Miraflores, ahí en la sede del gobierno de Venezuela, Luis Carlos Galán pronunció una frase que forma parte de las frases históricas de él. Allí fue donde él dijo, a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y usted se molestó por esa frase. No me gustó, para nada. ¿Por qué? Porque él indicaba como que estaba, es decir, que estaba resignado, digamos. Entonces, no me gustó para nada. Pero hoy en día esa frase tiene vigencia, porque refleja que por más que a los hombres se les intente eliminar, y en este caso a Luis Carlos Galán, que murió asesinado lamentablemente, sus ideas hoy perduran, es decir, que tenía razón Luis Carlos Galán. Tenía razón, claro, no, tenía razón, pero ahora falta quien adopte y quien practique esas ideas. Entonces es el problema, que las ideas solas, pues no prosperan. Además, muy vigente, todo su ideario, todas sus posturas políticas frente a la corrupción, el clientelismo, la modernización de los partidos políticos, la necesidad también de repensar las instituciones colombianas, y por supuesto, la actitud contra el narcotráfico, que sigue siendo algo que cobra vidas en Colombia y que ha alimentado durante décadas el conflicto. Pero, doña Gloria, volviendo a ese día, a ese 18 de agosto, como se titula justamente su libro, él se va, se va a Soacha, usted lo despide. Sí. ¿Le dice algo? ¿Algo adicional a las conversaciones? No, esa despedida fue una despedida que yo estoy segura que él trató de hacer lo que yo hice, de que fuera una despedida como la de cualquier día, porque tal vez no aceptábamos que pudiera existir un verdadero peligro en ese momento. Y él lo que me dijo cuando se fue, cuando se fue pues para llegar a Soacha, me dijo que había que seguir adelante fuera lo que fuera. Eso me dijo en ese momento y en ese día, o sea, yo estoy bien y lo que tenemos que hacer es seguir adelante. Entonces, eso me preocupó y a la vez me tranquilizó. Entonces, cuando él se fue, había para nosotros y personalmente yo tenía un mecanismo de defensa cuando veía o cuando me enfrentaba a un peligro que pudiera tener Luis Carlos, era el apoyo que él tenía, la popularidad que tenía, el cariño que él tenía, y entonces eso me hacía pensar o me hacía convencer de que a él no le podía pasar nada. Que a una persona con ese apoyo que tenía y con esas características, a pesar de todos los peligros, de todos los riesgos que pudiera correr, no le podía pasar nada. Entonces, él se fue para Soacha y yo me quedé pensando eso. Y además quise también rechazar cualquier otra preocupación, hasta que muy poco tiempo después, pocas horas después, recibimos la noticia de que lo habían herido, que estaba herido, pero que no había muerto. ¿Cómo reciben esa noticia? Usted cuenta en el libro que estaba en la cama viendo una novela con sus hijos. ¿Cómo recibió la noticia, doña Gloria? No, angustiadísimos, mis hijos y yo, porque además ellos ya estaban muy compenetrados, no solamente con lo que eran las campañas políticas, la política y todo eso, sino también con los peligros que corría Luis Carlos. Entonces, para ellos también era una grandísima preocupación. No, no podíamos entender lo que estaba pasando ni lo podíamos aceptar, mucho menos. Entonces, cuando llegamos, finalmente, después de un recorrido larguísimo que tuvimos que hacer para llegar a donde estaba Luis Carlos, que era el hospital de Kennedy, entonces, allí recibimos la noticia que yo no podía creer. No podía creer cuando el médico que vio a Luis Carlos nos dijo que no había nada que hacer. Nos dijo, no hay nada que hacer, falleció. Entonces, yo le dije, ¿cómo así que no hay nada que hacer? Porque me parecía tan absurdo lo que me estaba diciendo que no lo podía, ni lo podía entender ni lo podía creer. Entonces, en ese momento fue cuando Juan Manuel se le ocurrió, pues, pedir una hoja de papel para escribir un discurso que, según decía o dijo después, él pensaba, pensaba siempre, desde muy niño, que si a Luis Carlos le pasaba algo, a él le iba a tocar escribir y decir algo. Sí, ustedes, en primer lugar, según el libro, van a Cajanal, a la clínica de la Caja Nacional de Previsión, que queda cerca, aquí a las instalaciones de Canal Capital, en el barrio La Esmeralda, en el occidente de Bota, y luego, como usted dice, el cuerpo es trasladado al hospital de Kennedy. Dice usted, doña Gloria, que Juan Manuel ese día empieza a anotar un discurso. Es el discurso que, días después, en el cementerio central, Juan Manuel pronuncia y donde se le entregan las banderas del nuevo liberalismo a César Gaviria. Algo que no le consultó a usted. No. ¿Cómo fue eso? Bueno, es que es una historia un poco complicada porque, ¿qué era lo que pasaba? No, inicialmente sí, Juan Manuel dijo eso y él escribió un discurso, un discurso largo, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, cuando llegamos al cementerio, la ceremonia del cementerio, entonces, pues Juan Manuel quería leer su discurso, pero resulta que él terminaba su discurso con las palabras que muchas veces dijo Luis Carlos y que eran casi su característica, que eran siempre adelante ni un paso atrás, ¿no? Ni lo que fueran, me ser, sea. Pero, Rojas, el amigo de Luis Carlos que hizo su discurso antes, terminó con esas mismas palabras. Entonces, Juan Manuel, como vio que había, que este había terminado con estas palabras, resolvió borrarlas y fue cuando empezó a escribir ahí mismo en el cementerio lo que se le ocurrió decir relacionado con las banderas de Luis Carlos para que las tomara César Gaviria. Bueno, ahora, eso tiene una explicación anterior, una explicación que tiene que ver con la consulta popular que Luis Carlos propuso en la última convención del Partido Liberal y para lo cual él se entregaba totalmente porque esa consulta popular representaba toda la lucha que Luis Carlos había librado durante muchos años. Era el principio, era el ideal, era la democratización de la política del Partido Liberal, etcétera, etcétera. Entonces, esa aprobación de la consulta popular gracias al apoyo del presidente Turbay, que el presidente Turbay fue el que presidió esa última convención y prácticamente él logró que se apoyara, que se apoyara la idea. Pero durante muchos meses antes, en la casa, en nuestra casa, con nuestros hijos, Luis Carlos hablaba mucho de la consulta popular y de la importancia que tenía ese principio y esa realización. Entonces, ante eso, pues ya nosotros teníamos en la mente que eso era lo más importante que había que defender. Pero al día siguiente de la muerte de Luis Carlos en el Capitolio Nacional, cuando había una gran multitud y estaba Luis Carlos, estaban velando a Luis Carlos, oímos los rumores de que entre los mismos jefes del Partido Liberal se decía que muerto galán, ¿para qué consulta? Entonces, eso nos preocupó muchísimo. Y tanto es así que ellos, los niños, me dijeron, reunámonos, me dijeron a mí, reunámonos y hablamos de esto para ver qué hacemos. Entonces, nos reunimos y la verdad es que yo creo que Juan Manuel tenía eso muy hondo en la mente y por eso llegó al Cementerio a decir eso, que no lo habíamos pensado como él lo dijo. Lo que nosotros pensamos realmente era que si había alguien en ese momento que pudiera defender la consulta popular, pues era César Gavilla, que era el jefe de campaña de Luis Carlos y que había estado con él los últimos meses y que entendía claramente cuál era la importancia de esa consulta popular. Entonces, eso fue lo que empujó seguramente a Juan Manuel a decir, no solamente que tomara las banderas, sino que fuera el presidente que Colombia quería y esperaba. Pero esa frase, él se la inventó en ese momento, esa frase no existía en nuestras conversaciones. Fue porque Juan Manuel quería diferenciar el cierre porque Gabriel Rosas, de la Vega. Y les preocupaba además el tema de la consulta frente a lo que ya otros dirigentes liberales estaban planteando. Pero, doña Gloria, usted habla de la actuación de sus hijos, que no eran mayores. Recuérdanos las edades que en ese momento tenía. ¿Juan Manuel era el mayor? Sí, acababa de cumplir 17 años. ¿Claudio? Tenía casi 15, 14 y Carlos Fernando 12. O sea, eran unos muchachos que tenían que, en un momento determinado, tomar una serie de determinaciones y decisiones políticas de gran trascendencia para el país, teniendo en cuenta la figura de su padre. Pero ya en el interior de su familia, una familia que estaba rota por una tragedia que tenían que enfrentar. Sí. Sí. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo afrontó usted, doña Gloria? Bueno, no, pues, es que todo esto, todo esto de la consulta popular, todo lo que ocurrió, eso fue lo que nos animó a hacer una cantidad de cosas que nunca habríamos pensado ni las habríamos hecho en otras circunstancias. Entonces, lo que nos interesaba fundamentalmente era lograr eso, lograr que lo último que logró Luis Carlos, pues, no se perdiera, porque para nosotros era como que se perdiera todo. Era como morir dos veces, prácticamente. Claro, exactamente. Eso fue lo que nos animó, lo que nos impulsó, y yo creo que para ellos, para mis hijos, fue fundamental para poder salir adelante, no solamente ante el dolor de la muerte de Luis Carlos, sino también la responsabilidad que cada uno iba a tener. Primero que todo, en salir adelante en sus estudios, nos fuimos, pues, del país porque era necesario hacerlo, y fue una etapa muy dura, pero además, y aparte de que fue muy dura y muy difícil, también fue muy estimulante, porque había algo que teníamos que lograr y que hacer, y entre lo que había que lograr, era primero que todo, que la muerte de Luis Carlos no pasara como si no hubiera sucedido nada, y que no quedara impune, y que hubiera finalmente la verdad sobre los responsables, sobre las circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue realmente lo que nos ayudó y lo que no nos permitió derrumbarnos. Doña Lore, usted como mujer, como víctima de la violencia, ¿cómo logró reconstruir la vida? ¿Cómo logró salir adelante? La familia, muchas mujeres la deben estar escuchando, que la admiran a usted, porque usted, tras la muerte de su esposo, tuvo que ejercer el papel de papá, de mamá, con tres jóvenes, un ejemplo de vida, como mujer, como madre, ¿cómo logró salir adelante después de un episodio tan, tan doloroso? Bueno, yo creo que a mí personalmente lo que me ayudó fueron mis hijos, ¿no? Eso sí, cada uno de ellos para mí fue el estímulo suficiente para seguir adelante y para lograr lo que fuera. Entonces, poco a poco eso nos fue ayudando, a ellos y a mí, y sobre todo lo que les estaba comentando, la necesidad de contribuir a que la verdad de la muerte de Luis Carlos se conociera plenamente y que las responsabilidades también se conocieran y que hubiera una justicia. ¿Por qué razón? Porque no solamente se trataba de Luis Carlos, sino que había muchos otros casos semejantes que no podían quedar en la impunidad, que no podían quedar olvidados. Entonces, trabajamos en eso desde el primer día en París, donde llegamos después de la muerte de Luis Carlos, donde nos enfrentamos a muchas dificultades también, por muchas razones, por la falta de experiencia, por la falta del idioma. Mis hijos, pues, por sus estudios truncados en un momento muy difícil, pero eso nos ayudó a salir adelante y además el cariño de la gente y el cariño que tenía la gente por Luis Carlos, que fue una cosa extraordinaria. Entonces, eso lo hemos podido comprobar a través de los años, porque incluso hoy día, 30 años después de la muerte de Luis Carlos, uno ve el cariño que aún existe por la figura y por la memoria de Luis Carlos. Entonces, eso es no solamente un gran consuelo, sino una enorme satisfacción. Doña Gloria, pero usted dice que lo que los inspiró, por lo menos los fortaleció en ese primer momento, era la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia. ¿Pero qué ha pasado 30 años después en esa búsqueda? Porque lo mencionaba usted, es decir, al inicio de esta entrevista, quedan muchos cabos sueltos, quedan muchas verdades y muchas responsabilidades por establecer. Sí, sí, pero también tenemos que decir algo. Desde el momento de la muerte de Luis Carlos y cuando ustedes recuerdan que fueron acusados personas inocentes, eso, por ejemplo, fue la muestra grave de la desviación de la justicia, que desde el primer momento la justicia de la muerte de Luis Carlos iba a ir mal, es decir, no se iba a resolver. Pero hubo además la colaboración, el apoyo y la ayuda, no solamente de las personas amigas y cercanas, sino también de la justicia y de muchos jueces que sacrificaron prácticamente su prestigio y su vida investigando todo lo que tuvo que ver con la muerte de Luis Carlos. Entonces, la justicia ha actuado, aunque lentamente, por distintas circunstancias, pero ha actuado y ha habido muy buenos y muy importantes resultados al respecto. Claro que falta muchísimo, entre otras cosas, porque precisamente uno de los jueces que ha trabajado y que ha luchado por encontrar todas estas verdades, considera él mismo que en este momento el 30% de la verdad se conoce y que falta un 70%. De ese 70%, sí, de ese 70%, Erika, ¿qué falta, doña Gloria? ¿Cuál es ese 70% que todavía el país no conoce sobre la responsabilidad del crimen de Garán? Poco a poco, de acuerdo con las investigaciones y además con los relatos de muchas personas, con las declaraciones que ha habido de personas que estuvieron cercanas y que supieron muchas cosas desconocidas hasta el momento, que han dado a conocer, se sabe que sí hubo y hay muchas personas responsables y muchos hechos que se deben tener en cuenta en la muerte de Luis Carlos. Y de todas maneras, sí, hay que reconocer que la política tuvo mucho que ver en la muerte de Luis Carlos, no solamente, es decir, la unión que hubo, por ejemplo, entre la política, el narcotráfico, el paramilitarismo, la combinación de Escobar con Rodríguez Gacha. Con Santofimio. Exactamente. Entonces, todo eso, todo eso, es decir, se sabe cómo ocurrió y poco a poco se ha ido aclarando muchísimos detalles y muchísimas cosas que hasta el momento o hasta hace un tiempo eran completamente desconocidas. Nosotros seguimos, es decir, trabajando naturalmente con el apoyo de personas que lo saben y que tienen ese interés en que esto termine con toda la verdad y con toda la justicia. ¿Por qué cuesta tanto, y lo hablábamos esta semana con otro crimen, que también el aniversario de la muerte de Jaime Garzón, donde hubo testigos falsos, desviación de investigaciones y demás, ¿por qué cuesta tanto, doña Gloria, llegar a la verdad en Colombia? Porque es que yo pienso que, bueno, hay muchas razones, pero pienso también que hay mucha responsabilidad, en muchos casos responsabilidad del Estado, porque si no hubiera sido por eso, tal vez las cosas habrían sido diferentes y se habría, no habrían ocurrido los hechos para comenzar, pero luego habría sido mucho más, menos dificultoso y menos complicado llegar a los descubrimientos y a la verdad. Y la prueba la tenemos hoy con lo que se está tratando de descubrir con el proceso de paz. Entonces, esta es una cosa que es muy difícil, pero que finalmente Colombia tiene que llegar a solucionar. Entonces, yo no sé, nosotros personalmente, la familia, tenemos que reconocer que la justicia ha actuado, pero también sabemos y estamos exigiendo que tiene que seguir adelante para descubrir toda la verdad. Sí, después de todos estos años de búsqueda de la verdad, con las decisiones judiciales que ha habido, si uno le pregunta a usted, doña Gloria, quiénes mataron a Galán y por qué, cuál sería su respuesta? Bueno, para mí hay una responsabilidad número uno, que es la política y los políticos que tuvieron que ver de alguna manera con que Luis Carlos no llegara a cumplir su máxima aspiración, que era servir al país a través de la presidencia. Entonces, para mí esa fue la principal responsabilidad. Y luego, claro, la unión también con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con todo ello, esa es la verdadera realidad. Bueno, ya entramos en los minutos finales y quisiera preguntarle rápidamente, doña Gloria, ¿cómo recordar hoy a Luis Carlos Galán? ¿Usted cómo lo recuerda? Usted lo vivió en su faceta de colega periodista, esposo, padre, político, ¿cuál es la faceta? Y también, ¿cómo quisiera que lo recordaran las nuevas generaciones? Estas personas que nacieron después de 1989 y que no vieron a Luis Carlos Galán en vivo en directo o tuvieron la oportunidad de conocerlo de alguna u otra manera, sino que ya han tenido que acudir a lo que dicen los libros, los periódicos o la televisión. Bueno, yo diría que podría ser recordado como una persona que se entregó en sus aspiraciones, en sus principios se entregó totalmente por encima de cualquier otro interés, por una parte. Por otro lado, que fue una persona que se dedicó a conocer todos los problemas que teníamos en Colombia y a proponer soluciones, pero fundamentalmente la defensa de sus principios, de sus principios liberales, de sus principios democráticos, de los principios que él consideraba deberían servir al país en todos los aspectos, en los aspectos económicos, sociales, en el aspecto internacional. Luis Carlos quería que Colombia fuera un país que existiera a nivel internacional y dentro del mundo. Entonces, esa, por ejemplo, era una de las grandes preocupaciones que él tenía. En alguna ocasión dijo que Colombia no podía ser, es decir, no podía estar al final del mundo y hubo una oportunidad que fue interesante. En un momento dado, Luis Carlos hizo un discurso en Bogotá, en el centro de Bogotá, cuando dijo que Colombia, que la idea era que no fuera a dar vergüenza a un colombiano al presentar el pasaporte de su patria, porque era el momento en que los colombianos, es decir, el pasaporte de los colombianos, pues era un índice nefasto a nivel internacional. Entonces, eran cosas así que él trataba de lograr para Colombia, pero además de eso, era una persona muy abierta, una persona joven en su manera de pensar en muchos aspectos, entonces, y muy identificada con los jóvenes, porque, por ejemplo, él llegó a ser amigo de verdad de sus hijos y de, es decir, de comunicarse con ellos como si fueran de la misma edad. Entonces, ese es un detalle que la gente no conoció mucho de Luis Carlos, pero que sí. ¿Y en la casa cómo era? ¿Quién era la voz cantante? ¿Quién era la mano dura en la casa? ¿Él? ¿Usted? ¿Cómo él era en su papel de esposo, de padre? ¿Era una persona flexible o estricta? Bueno, él no tenía mucho tiempo para hacerlo así como muy de la casa. No, pero los ratos que estaba, los pocos ratos que podía estar, los aprovechaba al máximo. Y entonces, eso era muy estimulante, tanto para él como para los hijos, para los niños. Era muy estimulante porque se divertía con cualquier cosa. Aparte de que el deporte fue una de las atracciones que tuvo Luis Carlos, no tanto para ejercitarlo ni para practicarlo, sino como para disfrutarlo, porque así lo hacíamos, por ejemplo, con todos los campeonatos, tanto las carreras de ciclismo en Colombia, como las olimpiadas, como todos los acontecimientos deportivos, para nosotros eran indispensables en nuestro sistema de vida y de distracción, en fin. Inolvidable la sonrisa de Luis Carlos Galán. La sonrisa. Sí. Cuando sonreía, se iluminaba el rostro y era esperanza, era alegría, era fuerza. No, y cuando estaba contento, cuando estaba satisfecho, pues no tenía una preocupación grande que lo agobiara. Era una persona muy, muy sonriente y muy, muy bien. ¿Qué es lo que más extraña de Luis Carlos Galán usted, de Doña Gloria, como su esposa? Pues lo que más extraño en este momento es, quisiera oír su opinión sobre muchas de las cosas que estamos viviendo hoy día. ¿Y qué diría él? Usted que lo conoció muy bien y él confiaba mucho en su criterio. Sí. ¿Qué diría hoy Luis Carlos Galán de cómo está el país hoy? Yo creo que estaría muy preocupado por muchos motivos, por muchas razones, pero también he pensado que hay temas que vienen desde atrás y que no sé qué pensaría él en este momento, por ejemplo, de la política de drogas, por la manera como se ha insistido en una política que por muchas razones ha sido declarada insuficiente. Yo pienso que Luis Carlos era una persona abierta en todos los aspectos y yo creo que él estaría pensando en la necesidad de cambiar esa política de drogas por algo que fuera mucho más efectivo y que estuviera más de acuerdo con lo que el mundo está viviendo. Claro. Bueno, ahí está Gloria Pachón de Galán, aquí en Canal Capital, en Opina, Bogotá, 9 y 30 de la noche, hablando de su libro 18 de Agosto, de Editorial Planeta, un libro que vale la pena leer para conocer la vida de ella, de Luis Carlos Galán y de su familia. Doña Gloria, un gusto haber estado con usted esta noche aquí en Canal Capital conversando sobre su libro y sobre su vida y la de Luis Carlos Galán y la de su familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Una pregunta final. ¿Qué va a hacer con esa cantidad de libretas que tienen de puño y letra de Luis Carlos Galán? Galán, tantas y tantas realidades, situaciones, vivencias. Esa es una historia conocida, desconocida, es una historia desconocida que tiene que salir a la luz pública en algún momento, creo yo. Pero usted tiene guardadas esas libretas. ¿Cuántas tiene? Sí, no tengo todas, es decir, no está totalmente todas las libretas de Luis Carlos, pero sí hay muchas y hay mucha historia en esas libretas. Además, hay manuscritos muy interesantes también, que no se han dado a conocer, pero que son manuscritos que reflejaban su espíritu y su inquietud en un momento dado de sus campañas o de su vida diaria. Pues no los podemos dejar perder, Doña Gloria. El país tiene que conocerlos alguna vez. Muchas gracias. Gracias, Doña Gloria, por estar con nosotros esta noche. Erika, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, gracias por estar, como siempre, en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos, como siempre, a las 8 y 30 de la noche, en este espacio donde conversamos los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.